déjame hacer a mi casa ahora a ver qué hay yo por aquí yo estoy leyendo oíste menor esta calle como está muy silenciosa porque vamos aquí aquí yo estoy contando este muerto yo no sé qué es lo que él quiere hacia ahí oye lo coño que mami guau que algo saca la cédula que ya está grande mira yo yo con esa yo con el amor oye y hablo menor tú me gustas oye como en los culos se cagan mi amor no te lo subas hacia la ante mí oíste camisa me sale hay piedra yo ahí hay dios mío ya tú sabes hay cantufla coño tú sabes que conmigo no no vale conmigo déjame coger para allá es que yo no sé quién eres yo no te conozco guau hasta el nombre se me olvidó de que te vi mami yo hasta yo no sé quién eres tú yo no sé quién eres tú todavía aún qué piensas no oye oye yo te digo una cosa mami es que tú no quieres ay no siendo novia tú no me quieres sí mami yo te quiero oye por favor a mí no me digas nada es que tú no tienes bujía para este motor oíste parche mira parche es que tú estás muy cabrón es que es que es que tú a mí nunca me quieres ganar es que tú eres mi perrita es que tú eres mi perrita dame alante a mí porque tú eres un perro yo no te hablo es que tú eres mi manita pero tú nunca has comido un minutico mira tú crees que tú estás bueno oye yo estoy más bueno que a ti mira ratón ubícate ojalá tú estás con este ratón no me digas parche mi amor yo estoy más buena que tú porque tú crees que tú estás de alegría ubícate tú no me ves el culón que tengo ubícate vaya bien usted cree que está de algo no está de nada yo estoy más buena que la medicina que se todo vuela por lo que yo paso hasta lo mismo se van será por el bajo y tú vas a traer esta cuadrancia de microdolín mira lo que el día yo uso perfume tan caro claro uy papi tú estás como muy bueno Ustedes vieron que me la conseguí, a mí cambia mi banda y salud, así que respéteme a mí, tú sabes que yo soy el papá de las mujeres, ustedes saben aquí, aquí con mi mujercito, ustedes saben que tiene un culito ahí, que es para comer carne, mira que tortito, pero mira la ella moderando, ella quiere que yo le dé, porque yo no tengo su ahora, ella sabe si ella me dice ahorita, a mí se me sale esa vaina, esa mujer, mírenla, mírame que te tome, vámonos, uuuh, cantufla, tú sabes que está bien aquí está, mira a ver, oye, ella me sabe a mí, tú sabes mi loco, mírenla a ella, ella, ella está ahí, uuuh, tres minutos, nada más me la conseguí en un minutito, ustedes saben quién soy yo, aquí la leyenda.